Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este vivo. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Gracias a todos los que están unidos y a todos los que se van a unir a este vivo. Vamos a estar hablando de varias cosas gravísimas que están ocurriendo no solamente en Brasil, que va a ser el punto central de este vivo, pero también en muchos otros países, en los Estados Unidos, en Canadá. Hay cuestiones que incluso podrían estar pasando en nuestros propios países y no sabemos porque nadie ha salido todavía a delatar, pero es cómo los gobiernos están usando, es un tema que yo hablo mucho en mi último libro, Apaga el celular y incide tu cerebro, cómo los gobiernos están usando de los datos, están usando de la inteligencia artificial, de los algoritmos, están usando de las herramientas tecnológicas que obviamente son una violación al derecho a la privacidad de las personas, para obtener información sobre nuestras actividades, sobre lo que hacemos, sobre lo que vemos, los videos, el contenido que consumimos, los comentarios que hacemos en redes sociales y todo eso para usarlo en nuestra cuenta. Entonces vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de lo que está pasando en Brasil. Vamos a hablar acerca de cómo nosotros nos podemos proteger a esos ataques de los gobiernos, incluso cuando usan a las mismas redes sociales. Hay herramientas para hacerlo y vamos a hablar un poco de eso. Voy a estar hablando en este vivo con una importante periodista que conoce muchísimo acerca de lo que está ocurriendo en Brasil. Así que dentro de unos minutos ella va a estar uniéndose a este vivo para que realmente aprovechemos y aprendamos de una persona que está al tanto de lo que está ocurriendo. Vamos a hablar un poco de eso. Voy a hacer una pequeña introducción. Pero simplemente decirles lo siguiente. Muchos de ustedes dirán, y esto es algo que ya lo hablé en el video que hice con esa gran Carisa Vélez, quien es profesora de la Universidad de Oxford. Hablamos del problema de los datos, de cómo Google, por ejemplo, realiza espionaje. Y una de las preguntas que le hice a ella es, pero muchas personas dicen, yo no hago nada malo, ¿qué tengo que ocultar? ¿Qué problema hay de que me sepan todo, de que un gobierno venga, entre a mi teléfono y tenga todos mis datos? Bueno, hay muchos problemas. El primero y principal es que si entran en tu teléfono para sacarte tus datos es porque algo vale ahí. Obviamente, más allá de que se pueda comercializar. En segundo lugar, te expones a que te manipulen. Y en tercer lugar, corras el riesgo de que algún día te pase algo serio con estos gobiernos que no tienen en cuenta ninguna noción de justicia y del derecho, ni de libertades, ni absolutamente nada. Por ejemplo, hace poco salió a la luz de que el gobierno de los Estados Unidos había pedido a Google una lista de las personas que habían visto un video de YouTube concreto. Querían tener sus nombres, su posición geográfica, el lugar desde donde habían sido vistas, cuánto habían visto de ese video, la información de su dirección, la información acerca de su número de teléfono, la dirección de IP desde el aparato donde habían visto ese video de YouTube. Y uno dice, pero ¿por qué entonces? Cualquiera le puede llegar un link de un video de YouTube. Uno ve una situación, un análisis, un video donde se muestra un hecho, donde se duda de otro. ¿Y por qué eso debe ser criminalizado? Este es el tema. Esto es lo que vamos a estar hablando ahora. Así que a todos ustedes que están uniéndose a este vivo, gracias enormes por estar presente. Les invito a darle me gusta, los invito a suscribirse a este canal si es la primera vez que están aquí. Gracias por estar acompañándonos. Quiero decirles una cosa muy importante con respecto a Brasil. Mi libro Apaga el celular y enciende tu cerebro acaba de ser publicado esta semana en portugués para Brasil y Portugal. Una editorial brasilera, de hecho, ha sacado mi libro. Así que todos aquellos que voy a ver si lo encuentro aquí, pongo en pantalla, pero todos aquellos que son brasileros ya pueden incluso tener acceso a mi libro Apaga el celular y enciende tu cerebro que está disponible en Brasil. Pero voy a ver si voy a poner en pantalla la copia del tweet donde yo anuncié hace apenas dos días que mi libro, aquí está, que mi libro está disponible en Brasil gracias a el trabajo enorme de aquellos que hicieron esto posible, especialmente Nathan Cerqueira, que es el traductor. Acá dice, el excelente libro del doctor Pablo Muñoz y Turrieta ya está disponible en portugués. Tengo el orgullo de haberlo traducido y puedo decir con seguridad que fue una de las lecturas que más me benefició en los últimos meses. Así que muchísimas gracias a Nathan Cerqueira, quien es el traductor. Es por la editorial Auster y el título en portugués es Desligue o celular, eligue seu cerebro manipulação, control e destruição do ser humano. Muchas gracias realmente por haber hecho ese trabajo. Esta es la primera vez que hago un vivo sobre Brasil, pero me parece que es importantísimo realmente comentar lo que está pasando porque es algo que nos puede tocar a todos nuestros países. No solamente al hecho de que está ocurriendo ya en Brasil. Estas son armas de censura, de espionaje, de control, de violación de la privacidad que puede pasar en cualquier país. Está pasando en los Estados Unidos, está pasando en Canadá, está pasando en Brasil, está pasando quién sabe en cuántos otros países y es importante realmente que nosotros nos preparemos y evitemos que nos hagan el espionaje. ¿Cómo es eso? Lo vamos a hablar en un momento en este canal y acá abajo en el link les voy a dejar toda la información para que ustedes también puedan protegerse. Fernando Torres, muchas gracias por haber convertido en un miembro. Gracias enormes realmente por el apoyo. Les voy a decir algo. Aquí en Canadá hay muchísimos estafadores, hay muchos youtubers que hablan sobre Canadá como un paraíso, que los engañan, que los traen aquí, los dejan en la nada. Tengan mucho cuidado y esto lo digo en agradecimiento a Fernando por haber apoyado este canal porque él es un abogado muy conocido en Canadá. Es un abogado que está en Vancouver, es un abogado de inmigración de los mejores que hay en Canadá y se los digo realmente con toda honestidad y para que no los engañen porque hay muchos estafadores, hay muchos pseudo abogados que no tienen ni siquiera título, se hacen presentar como abogados de inmigración y son unos estafadores y como tienen uno o dos millones de seguidores en YouTube, la gente les cree. Si van a realmente iniciar un proceso de inmigración en Canadá, háganlo con quien sabe realmente, con quien tiene toda la experiencia. Así que les recomiendo a Fernando Torres Inmigración, realmente que es una gran persona. Saludos enormes a todos aquellos los que se están uniendo a este vivo. En unos momentos voy a tener a una periodista muy conocida, muy importante realmente. Pero para darles un pantallazo de lo que está ocurriendo en este momento en Brasil, yo creo que todo está funcionando bien. Si por alguna razón la transmisión no se escucha o el audio, por favor me avisan en los comentarios, pero creo que está todo bien. Muy bien, el 3 de abril, hoy es 8, hace 5 días. Michael Schellenberger, quien tuve la oportunidad de conocer en persona, es una gran persona, investigador, periodista norteamericano, él estuvo presente allá en ARC, en la conferencia que organizó Jordan Peterson en Londres. Él, básicamente, ha tenido acceso a lo que se llaman los archivos de Twitter. Cuando llega Elon Musk a la compañía, cuando compra la compañía, comienzan a encontrar un montón de información que tenía que ver con agencias de inteligencia, por ejemplo, infiltradas en Twitter, que tenían su propia oficina, el FBI, que tenía su propia oficina, se usaba Twitter para el espionaje, se usaba Twitter para, básicamente, entregar información a gobiernos, para censurar. Como no se podían hacer muchas veces la censura de manera judicial, de manera legal, porque era totalmente ilegal, usaban a compañías privadas para hacerlo. Y lo que se ha revelado últimamente es cómo, tal cual, como dice aquí, gobierno zurdo cercenando libertades. Lo que ocurrió es que el gobierno brasileño, bajo la dirección de este nuevo último presidente de izquierda, Lula, presionaron a la plataforma de redes sociales, Elon Musk, para censurar a sus propios ciudadanos en violación directa, este es el tema, a la constitución del Brasil y a las leyes internacionales de derechos humanos. Porque aquí no estamos hablando de, por ejemplo, un juez que pide información a un criminal, a alguien que se dedica a hacer cuestiones que van contra la constitución o las leyes de un país. Aquí estamos hablando de cosas ilegales, que no tienen ningún fundamento judicial. Y es como Brasil, especialmente la Corte Suprema de Brasil, está directamente involucrada en todo este asunto. Hay un juez de la Corte Suprema del Brasil, que voy a compartir con ustedes ahora en un momento su perfil. Aquí lo tenemos, Alexandre de Moraes, quien es ministro del Supremo Tribunal Federal, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo y de Mackenzie. Aquí lo vemos realmente. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver que en cuanto se una realmente, cuando se una esta periodista vamos a hablar un poquito más acerca de esta situación. La Corte Suprema de Brasil, como yo les decía, está directamente involucrada en este asunto, liderada por el juez de la Corte, Alexandre de Moraes. ¿Y cómo empieza toda esta historia? Para hacer un resumen, en febrero del año 2020, el asesor legal de Twitter en Brasil, él es Rafael Bachista, envió un correo, un email a sus colegas para describir una audiencia en el Congreso sobre desinformación y noticias falsas. Y este abogado, este representante legal de Twitter en Brasil, básicamente lo que reveló, que es el contenido de los Twitter files, es que los miembros del Congreso de Brasil habían pedido a Twitter el contenido de los mensajes que se habían intercambiado algunos usuarios por medio de los mensajes privados. Así como también los registros de inicio de sesión, información que tenía que ver con las personas que estaban detrás, sus números de teléfono, su geolocalización y otros temas. Y básicamente este abogado avisó que rechazaban esas solicitudes porque eran ilegales. ¿Por qué eran ilegales? Porque no cumplían con ningún requisito legal de la ley brasileña para el Internet. De hecho, hay un marco civil para la divulgación de los registros de usuarios. Y este abogado de Twitter señaló que algunos usuarios conservadores de Twitter habían acudido a la Corte Suprema después de que se enteraron por los medios de comunicación de que el Congreso estaba tratando de obtener sus direcciones de IP, sus contenidos, sus mensajes. Imagínense que de repente, que todo lo que vamos a ver que está ocurriendo, que de repente un juez simplemente porque es progre vaya en contra de personas pro vida, de personas conservadoras, de personas que sean de un partido político opuesto y digan quiero tener todos los mensajes de WhatsApp de ese personaje. Porque sí, no más. Aquí no estamos hablando de un narcotraficante, no estamos hablando de una persona que se dedica a la trata de personas, al tráfico de niños. Estamos hablando de alguien que simplemente piensa distinto. Entonces yo voy a una compañía como Meta, que es la dueña de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, y les digo quiero tener todos los mensajes de WhatsApp de esta persona determinada. Para esto, obviamente que hay que tener una justificación según la ley. No puedo ir yo porque sí y pincharle el teléfono a alguien o sacar toda la información de una persona determinada. ¿Se entiende? Entonces, en vistas de esto, la Corte Suprema de Brasil dictó una medida cautelar que suspendía el requisito dado el incumplimiento de los requisitos legales. Era ilegal hacer eso. Pero, ¿qué pasa? Así como en ese momento lo suspendieron, se ha descubierto que hay un juez de la Corte Suprema que lo siguió haciendo. Ese es el tema. Es muy parecido a lo que pasó, por ejemplo, con la Casa Blanca de Biden, utilizando el FBI y otras agencias federales para coordinar tanto con Twitter, con Facebook, con Amazon, con Google, para hacer exactamente eso a ciudadanos de los Estados Unidos. Con la diferencia que en los Estados Unidos, esto es tremendo realmente, pero todavía existe la libertad de poder denunciar y exponer al gobierno de Biden por estos actos realmente ilegales. En Brasil, esta libertad de denunciar al mismo gobierno parece que ha desaparecido. Hasta el punto de que, como vamos a ver, muchísimas personas han tenido que escaparse, a muchísimas personas se les han congelado sus cuentas bancarias, a muchas personas se las ha puesto en prisión. Yo personalmente tuve la oportunidad de conocer en el año 2022 a un periodista brasilero que se exilió en México y que en prisión había recibido tremendos ataques, quedó inválido, de hecho está en sillas de ruedas. Cuando estuve en Londres tuve la oportunidad de conocer a otra periodista que está exiliado y en este momento vive en República Dominicana, porque también él escribió un libro sobre la libertad de expresión y se tuvo que exiliar de Brasil. Es realmente increíble el nivel de persecución que se está dando a nivel general en Brasil. Y vayamos, esto fue en el 2020, vayamos un año después, en enero del 2021, y Bachista, que les contaba que es el representante legal de Twitter en Brasil, él envió un correo electrónico a sus colegas sobre una investigación policial en su contra por haberse negado a entregar datos personales de usuarios de Twitter a la Fiscalía del Estado de Sao Paulo, en la ciudad de San Pablo, el Estado de San Pablo. Y el fiscal, es muy interesante porque afirmó que la actitud de Twitter, miren esto, esto es muy importante, la actitud de Twitter es una actitud aislada porque todas las otras grandes compañías de tecnología habían cooperado y mencionan a Google, mencionan a Facebook, mencionan a Uber, a Uber, atento con esto, mencionan a WhatsApp y mencionan a Instagram que todos ellos habían entregado los datos de registro y números de teléfono sin una orden judicial. Entonces ahora pensemos en lo siguiente, muchos de los que están aquí presentes, ustedes tienen, usen Uber, muchos de los aquí presentes usan WhatsApp, muchos de ustedes usan Google, muchos de ustedes usan Gmail, por ejemplo. Tengan muchísimo cuidado y les voy a dar un consejo yo al final de este video para que dejen de usar mails de Google. Muchos de ustedes usan Instagram, no digo que no lo usen, pero van a tener que comenzar a protegerse. ¿Cómo se van a proteger dentro de sus celulares? Si tienen Instagram o Facebook instalado, ¿cómo tienen que tener mucho cuidado con los mensajes que mandan dentro de esas plataformas? ¿Por qué? Porque a un gobierno se le ocurra ir en contra de ustedes y a estas compañías le van a entregar toda la información así como si nada. Y la única compañía de estas grandes tecnológicas que se negó a dar datos de usuarios a las autoridades fue Twitter. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, si nosotros damos eso podemos cometer un crimen. ¿Por qué? Porque están violando las propias leyes de privacidad y de expresión en Brasil. Entonces, si un juez va a venir a pedirme todos los datos de una persona, por ejemplo, Cristian, nos deja aquí un saludo y dice, uso DuckDuckGo, totalmente recomendado. Pero supongamos que un gobierno dice, Cristian, está en la lista de los que ven a Pablo, por ejemplo. Y por lo tanto, vamos a perseguir a Cristian, porque Cristian seguramente tiene un pensamiento antiprogresista. Y entonces, como tiene un pensamiento antiprogresista, lo que vamos a hacer es tratar de hundirlo. Vamos a pedir toda la información de todos sus mensajes, de todos sus emails usados con Gmail, de todas sus búsquedas. Vamos a ver todos sus puntos de geolocalización. Vamos a tratar de hundirlo a Cristian, para que Cristian, entonces, deje de pensar así, tenga miedo, tenga terror, lo podamos meter en la cárcel, o lo que sea. Entonces, esto es realmente gravísimo, porque Twitter dijo, no pueden comenzar a perseguir gente por perseguir, ¿no? Y es así cuando este gobierno brasileño de izquierda está expulsando de plataformas, están censurando a pensadores, a gente que tiene canales de YouTube, que tiene cuentas de Twitter, están desmonetizando para que no se puedan dedicar a eso, están prohibiendo y ocultando cuentas que apoyaban a la administración de Bolsonaro. Recién alguien decía, aquí a Alexandre, él nos contaba lo siguiente, a todos los que les gusta Bolsonaro aquí son perseguidos, están persiguiendo a todos, por una cuestión ideológica, por una cuestión política, ¿no? Y lo peor de todo es que las compañías tecnológicas están siguiendo la corriente a todo esto, ¿no? Eso es lo peor de todo, cuando se ponen estas compañías tecnológicas al servicio de una tiranía, de una dictadura, ¿qué es lo que pasa realmente en una situación así? Es algo realmente grave todo lo que está ocurriendo. Mona Lisa dice, hola desde Canadá, sufriendo con las nuevas leyes que restringen el cristianismo, totalmente, mucha gente ignora que aquí en Canadá hemos tenido pastores, en un caso particular, un pastor que lo voy a tener aquí en mi canal, más de 20 veces en prisión por predicar públicamente su fe, estamos siendo privados de nuestros derechos, ciertamente que es así, es terrible la situación, así que a todos los que se están uniendo los invito a dejar un me gusta, ya que están, solamente tenemos 234 y son 300 personas mirando, así que los invito a dejar un me gusta, apoyar, porque si no, es muy posible que nos bajen este video, porque vamos a criticar directamente a Google y cuestiones que realizaron con el gobierno de Brasil para censurar a personas, a Facebook, a Instagram, Whatsapp, vamos a ver cómo Twitter se negó a entregar esta información y cómo Elon Musk ha iniciado toda una pelea enorme en Brasil, donde él dijo que está dispuesto a que le cierren Twitter antes que tratar de venderse a otros principios, es algo muy importante realmente. Saludos enormes a todos, a todos los que se están, todos los que se están conectando. Acá Sebastián dice un comentario bastante sin sentido, si lo que decís fuese cierto, como si, a ver, esta es la prueba que va a dar de que no es cierto lo que digo, el gobierno de Canadá te hubiese perseguido y bajado todos los videos en los que los atacas, no nos tomes por tontos. Bueno, a ver, a Sebastián, que debe ser nuevo, no conoce este canal, él debe ignorar la cantidad de videos que ustedes sí han visto donde me los han bajado, atacando al gobierno de Canadá, por ejemplo, los videos que tenían que ver cuando hablamos con Cristina Martín Jiménez y contando todo lo que fue la revolución de los camineros, vayan a buscar ese video en mi canal que tenía más de 100.000 vistas, me lo bajaron. Aquí en Canadá tenemos a personas que hasta el día de hoy están en la cárcel, a esas personas, que Sebastián les vaya a decir que no es cierto, a las personas que les han congelado sus cuentas bancarias, a esas personas, que vaya Sebastián a decirle que no es cierto. Yo le aconsejaría que se busque un mejor argumento antes de realmente tratar de negar. Y vamos a ir ahora a continuación con nuestra gran invitada. Gracias por ver el video. María Laura Aziz, quien es nuestra invitada, es una gran periodista, experta en la cuestión de Brasil. Vamos a ver si ahí puede entrar María Laura. Hola María, ¿ahí me escuchas bien? A ver, habla un poquito, a ver si te escucho. No, sabes que no te escucho por alguna razón. Estás como... A ver ahí. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahora yo no puedo escucharte. No, no te escucho. No. ¿Ahí me escuchas? Sí. Perfecto, ahí está, no sé por qué razón se había salido de la... Muy bien. Muy buenas tardes, Ana Laura, ¿cómo estás? Y gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este maravilloso programa y canal de YouTube. Muy bien, María Laura, me gustaría comenzar primero si te puedes presentar brevemente para el público que no te conozca y especialmente tu relación y tu conocimiento con la situación de lo que está ocurriendo en Brasil en este momento. Dale, perfecto. Bueno, yo soy una periodista, vivo en Argentina actualmente, pero soy de Brasil, vine a Argentina en el 2007, pero siempre seguí yendo a mi país, a Brasil, todos los años. Mi familia vive allá, así que bueno, me gradué en comunicación social acá en la Universidad de Buenos Aires y con el tiempo fui viendo la necesidad de crear un puente tanto entre Brasil como entre Argentina. Como son países que tienen idiomas distintos, me daba cuenta que las informaciones no llegaban de un país al otro o si llegaban, llegaban de manera distorcida. Lo mismo pasa con los demás países acá de América Latina, ¿no? El hecho de Brasil ser un país que habla un idioma distinto, que habla portugués, muchas de las veces nos llega la información de Brasil a los demás países, como también muchas veces las informaciones de los demás países nos llegan a Brasil. Eso sumando obviamente al filtro que hay por parte de los grandes medios de comunicación que hacen lo posible e imposible para que esas informaciones nos lleguen. Entonces fue a partir de ahí que empecé a trabajar con mi canal de YouTube, transmitiendo esa información entre ambos países y haciendo esa traducción de idiomas tanto del portugués para el español como del español para el portugués. Actualmente estoy trabajando en diarios de Brasil, ya trabajé en diarios de Argentina también, estoy trabajando en Gazzetado Pobo, un diario muy, muy de derecho ya que estoy bien. Así que, bueno, hoy laburo como periodista y llevo la información y principalmente relacionada a lo que es la libertad de expresión a los países de la hispana. Muy bien. Mira, Ana Laura, han salido los Twitter files con revelaciones realmente espeluznantes acerca de la persecución judicial a muchas personas conservadoras en Brasil, a muchos simpatizantes incluso del gobierno de Bolsonaro. Se habla de que Google intentó también que Twitter, que Instagram, que WhatsApp, que Facebook entregaran información sin ningún tipo de procedimiento judicial y sin ningún tipo de ley que sustente esto que está ocurriendo. ¿Qué es lo que se está hablando en este momento? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Brasil y el impacto que esto tiene en el hecho de que haya salido las noticias y que el mundo ahora sepa lo que realmente está ocurriendo? Bueno, lo que sucede en Brasil creo es finalmente la revelación de todo lo que venimos padeciendo en los últimos cuatro o cinco años. Para los que no saben, estuvo Bolsonaro en la presidencia o en la derecha, pero mientras tanto, mientras Bolsonaro estaba en la presidencia, lamentablemente ya teníamos un poder judicial coctado por la izquierda de Lula da Silva. Recordanos que tenemos once ministros y de los once ministros apenas dos son de Bolsonaro, fueron puestos por Bolsonaro, indicados por Bolsonaro. Los restantes, los otros nueve, fueron puestos allá por Lula y por sus compañeros. Entre ellos, el famoso Alejandro de Moraes, que es la figura polémica de hoy central en la discusión de Lomas y ministro de la Corte Suprema. Bueno, y ahí es la cuestión. ¿Cómo Bolsonaro estaba en el poder ejecutivo? La única forma que tenía la izquierda en ese momento era controlarlos a través del poder legislativo, donde sí tiene mayoría también, o del poder político. como el poder legislativo tiene las manos sucias, lamentablemente no hace nada en relación al poder judicial, porque ¿quién puede pedir un impeachment de un ministro de la Corte Suprema? El poder legislativo. Al mismo tiempo, ¿quién juzga al poder legislativo? El poder judicial. Entonces, queda ese y de vuelta que, bueno, uno se lava la mano del otro y por eso Brasil está en la situación que está. Ahora, vamos con las prisiones arbitrarias, la censura a los perfiles de políticos, de periodistas, a los exilados de Brasil que se tuvieron que ir a Estados Unidos o a otros países del mundo para escaparse de la dictadura de judicial. Esas personas, no es que se arrancó hoy, arrancó ayer, eso viene como les comenté recientemente, hace más de cinco años que lo venimos padeciendo. Durante la gestión del presidente Bolsonaro que lamentablemente no podía hacer mucho en relación a eso porque solo tenía el ejecutivo. Después del legislativo estaba apoyando las órdenes del poder judicial. Entonces, tuvimos un diputado nacional que fue encarcelado por su mera opinión en relación a la Corte Suprema y lo peor de todo tuvimos un poder legislativo que apoyó la prisión de ese diputado nacional que hasta hoy está preso. Como diputado tuvimos comediantes que están presos, tuvimos hasta cantantes gospel que están presos, tuvimos periodistas que están presos, personas comunes, señoras de 60, 70 años que por el simple hecho de manifestarse están encarceladas también. Ustedes sabrán lo que sucedió el 8 de enero, ¿no? La trampa que hicieron a los manifestantes de derecha donde lograron encarcelar a más de 2.000 personas en un solo día y entre esas 2.000 personas habían niños, habían personas enfermas, habían hasta animales, perros, lo que había agarraron y los metieron todos presos. Después con el tiempo se va a el registro, obviamente se liberaron los niños, pero gran parte de esas 2.000 personas siguieron encarceladas. De ahí arrancó la famosa operación de esa patria que fue la excusa para el régimen dictatorial del Poder Judicial para perseguir a la derecha. Con eso retuvieron al pasaporte del presidente Jair Bolsonaro donde se le prohíbe salir del país y al mismo tiempo cerraron muchísimas cuentas bancarias, bloquearon tarjetas y se cerraron muchísimas cuentas en las redes sociales, inclusive la de Twitter que fue ahora donde se publicó ese escándalo en esos documentos que comprobaban que por orden del Poder Judicial tuvimos una censura que desde antes, desde hace años esos documentos no son del 2024 ni del 2022. Entonces, como ya se mostraba que en ese momento ya sí había una persecución por parte del Poder Judicial que obligaba a Twitter a censurar cuentas y publicaciones. De hecho, durante las elecciones en Brasil y en 2022 se estuvo prohibido hablar de determinadas hashtags o determinados temas como relacionar Lula da Silva con el régimen de Maduro o con el Foro de San Pablo si vos hicieras eso podría ir preso o hasta mismo multado, ¿sí? Entonces, ahí ya había arrancado esa percepción hacia la derecha y detalle muy importante hasta hoy no hubo nadie, ningún heroísta, ninguna figura política ni nadie de la izquierda que fue encarcelado. Más realmente todos fueron los heroístas y fue así que dieron inicio a lo que es la investigación de las fake news y de los actos antidemocráticos y las milicias digitales que es la investigación a la cual Elon Musk ahora está siendo investigado y una investigación que hasta yo también estoy metida todos los periodistas de derecha están metidos en esa investigación es una de perseguir y amenazar también a la libertad de expresión. O sea que a ver bastante cosas interesantes dijiste primero que no es nada nuevo ciertamente que yo había leído que incluso a partir de enero del 2020 habían comenzado a pedir información de usuarios en las redes sociales luego se repite en el 2021 pero la gran pregunta aquí hablaste de cuestiones que son muy parecidas a lo que ocurrió en Canadá en la persecución contra la manifestación de los camioneros hablaste de congelación de cuentas bancarias de personas en prisión aquí en Canadá todavía hay gente en prisión pero con una gran diferencia lo de Canadá yo creo que lo supo el mundo entero ¿por qué es que no nos enteramos a tiempo de todo lo que ha estado ocurriendo en Brasil tú como periodista con la experiencia de los medios ¿qué ha pasado que ha habido una especie de barrera una muralla con respecto a la información de lo que verdaderamente está pasando en Brasil? Sí, lamentablemente los medios de comunicación tienen que seguir una agenda una agenda establecida por gente de afuera ni siquiera son establecidas por personas de Brasil o personas acá de Argentina mismo donde estoy viviendo son agendas que son establecidas mundialmente y esas agendas claramente no incluyen temas relacionados a la percepción a la derecha de hecho todo lo que es relacionado a la derecha ellos tratan de ocultar el propio no hay que ir muy lejos ahora la propia discusión de Elon Musk y de Legendre de Moraes no está siendo publicado acá en los medios de comunicación al menos acá en Argentina no se sabe nada de lo que está ocurriendo en Brasil hay muy pocos que están hablando en los grandes medios y si llegan a hablar algo es para criticar a Elon Musk no se habla de lo que realmente pasó por detrás de esa discusión por qué Elon Musk está frenando esa dictadura por parte del Poder Judicial brasileño muy poco se habla de eso entonces creo yo que es porque tienen que seguir una agenda y porque hay alguien que les manda seguir esa agenda que va más allá del país es algo global algo mundial y que lo vemos también con otras temáticas y lo fuimos viendo en los últimos años ciertamente que sí si todos los medios de comunicación están al unísono en un tema particular realmente para dudar de que hay un poder mucho más profundo que maneja no es cierto todos estos hilos y obviamente que hay fondos de inversión y gente interesada que tiene acciones en estos grandes medios que va dirigiendo la noticia de un lado para otro pero una cosa interesantísima que dijiste es es sabido ya es algo comprobado esto no es ninguna especulación de que Lula es uno de los miembros fundadores del foro de San Pablo que tuvo lugar en la ciudad de San Pablo en 1992 lo que yo no sabía es lo que acabas de comentar que si tú relacionabas a Lula con el foro de San Pablo podía ser perseguido judicialmente ¿no? Increíble claro durante las elecciones fuimos prohibidos de hacer cualquier comparación de Lula no solo con el foro de San Pablo hasta mismo con el narcotráfico en Brasil cuando ya mostró su apoyo de forma explícita al narcotráfico brasileño así como también otros presidentes de la región ¿no? y esto fue uno de las del contexto para que ustedes vayan también entendiendo el porqué de las manifestaciones previas al 8 de enero que ocurrió en Brasil fueron más de dos meses de manifestaciones de la gente reclamando en relación a una posible fraude electoral donde se le exigía al tribunal electoral que mostrara los códigos fuentes recordando a ustedes que las elecciones en Brasil son en urnas electrónicas no son en papel son en las urnas electrónicas las mismas igual de Venezuela entonces ese hecho enfureció un montón a los brasileros que terminaron manifestándose por más de dos meses y terminó en el tráfico 8 de enero con más de 2.000 personas encarceladas recordando a ustedes que también quienes integran el tribunal superior electoral en Brasil son los ministros de la corte suprema si esos mismos que fueron puestos en la corte suprema de Lula y los mismos que sacaron de la cárcel a Lula que había sido condenado en tercera instancia es decir porque una persona que había sido ya condenada en tercera instancia fue sacada de la cárcel para poder concurrir a unas elecciones donde quienes condenaron las elecciones era la propia corte suprema y a ver si ustedes adivinan quién era el presidente del tribunal electoral en ese momento en las elecciones del 22 Alejandro de Moraes entonces se terminó provocando la gran revolución social en el 2022 también se habló de los medios de comunicación que prefirieron mostrar la palacia de un supuesto golpe de estado contra la democracia en Brasil que no existe y jamás existió al menos si nos puedes contar un poquito acerca de este personaje importantísimo entonces para entender la dictadura judicial que está teniendo lugar en Brasil Alexander de Moraes ha hecho algún tipo de manifestación acerca de su inclinación política o qué hechos concretos él ha tomado o decisiones concretas ha tomado en los últimos años para tratar de encuadrar valio entender por qué ese deseo de persecución y al menos ese odio que se nota en todas sus acciones que han sido reveladas en los últimos días sí no solo él como sus cómplices de la Corte Suprema en diversas ocasiones han declarado abiertamente su posición política han dicho en varias ocasiones nosotros acabamos con el bolsotismo ¿a usted les parece que una Corte Suprema debería posicionar de esa forma? entonces aquí ya vemos una cierta tendencia política por parte de esos miembros que más que hacer justicia están haciendo política en Brasil y obviamente por detrás intereses por detrás que muy lejos estamos nosotros de saber cuáles son esos intereses para que esa gente tenga tanto poder hoy en Brasil y tanta impunidad también porque es lo que la gente de Brasil dice hoy a Legendre Morais es como si fuera el gran imperador de Brasil nadie lo puede frenar nadie lo puede parar entonces por eso también terminó sorprendiendo tanto la actitud de Elon Musk hacia Legendre Morais porque solo afuera de Brasil uno lo puede enfrentar uno no puede no me gusta Legendre Morais que el día siguiente ya está la policía en tu casa y te lleva a preso entonces solo afuera de Brasil uno está permitido hablar por eso tenemos a tanto también excelados políticos en Estados Unidos en Europa en España acá en América Latina y en otros países también porque es la única forma de poder compartir lo que estoy compartiendo yo con ustedes hoy lo puede estar hablando porque estoy acá en Brasil lamentablemente esta charla no la podríamos estar teniendo mira y es una de las cosas que yo hablaba al comienzo de este video que en los Estados Unidos han pasado cosas muy parecidas a lo que tú cuentas de cómo el gobierno de Biden usó a las agencias federales al FBI por ejemplo que se infiltraron dentro de plataformas de haber pedido el mismo tipo de información sobre usuarios que habían visto videos determinados de YouTube o cuentas determinadas de Twitter Elon Musk cuando llega a Estados Unidos a la compañía se entera de que hay una oficina del FBI dentro de la misma compañía pero la gran diferencia yo creo que pasa también aquí en Canadá es que todavía tenemos cierta libertad para criticar abiertamente para poder decir estas cosas en públicos obviamente que hay mucha gente que la han perseguido por eso pero todavía existe la habilidad de denunciar una violación del Estado de Derecho una violación del abuso no es cierto de la autoridad y de ir en contra de las leyes de la violación de la libertad a la privacidad pero en Brasil ni siquiera existe ahora esa libertad de poder denunciar públicamente tú dices que si por ejemplo estuvieses en este momento en San Pablo después de esta transmisión tienes a la policía en tu casa básicamente sí, correcto de hecho es el temor principal de los periodistas hoy en Brasil el miedo de hablar de los periódicos también recordar una gran emisora de televisión de radio en Brasil que cuando entró Lula prohibió básicamente que tuvieron pero en contra del gobierno porque y lamentablemente tuvieron que sacar a todos los periodistas de derecha que estaban ahí en ese canal por amenazas por parte de Lula y del tribunal electoral como de la Corte Suprema entonces ahí vemos una grave persecución hacia la libertad de presión vemos que no está habiendo el debido proceso legal principalmente con los presos del 8 de enero que son personas que no son criminales no tienen antecedentes penales y que apenas estaban en una manifestación de forma pacífica con banderas de Brasil ni siquiera fueron encontrados armas con esas personas como que esa gente iba a hacer un golpe siquiera Bolsonaro en ese momento era presidente ya estaba Lula como presidente y el ejército tampoco estaba dispuesto a hacer este tipo de ato tanto que no estaba dispuesto que terminó entregando junto a la Corte Suprema a la policía los presos del 8 de enero entonces ahí ve que es toda una construcción que ellos en unión con los grandes medios de comunicación lo hacen para justificar esos actos arbitrarios contra la sociedad brasileña mira aquí estoy poniendo una noticia de hecho de esa época la Corte Suprema de Brasil ordenó a Jair Bolsonaro declarar ante la policía federal sobre los disturbios del 8 de enero algunas fotos ahí tú decías recién que el hecho de llevar banderas brasileras era un motivo o entendí mal un motivo de sospecha con respecto a tu posición política claro porque en Brasil como que se determinó que la gente derecha es la que se vestía de los colores y quedó como marcado esa figura de que el que estuviera llevando banderas con el vestido de una remera es una rica extremista así que hay que encarcelar a esta persona de hecho muchas veces hay que prohibir que la gente en Brasil fuera a votar con remeras de color de la bandera es una locura pensar eso claro porque si a votar con el color de la remera ya va a estar declarando a Bolsonaro siendo que no estás en realidad diciendo que sos un patriota y que amas tu patria y querés estar con los colores de tu bandera entonces ves cuestiones arbitrales que arrancaron ya 4 o 3 años atrás es interesante los paralelismos de lo que me cuentas porque aquí en Canadá para que te des una idea está prácticamente prohibido andar con la bandera canadiense aquí en Canadá yo he tenido he entrevistado a un muchacho que va a la escuela secundaria un muchacho de 17 años Josh Alexander que de hecho fue detenido por la policía por llevar una bandera de Canadá en su mochila cuando fue a la escuela fue detenido por la policía en las escuelas en Canadá está prohibido ir con la bandera de Canadá para que te des una idea para que veas porque pasa lo mismo que lo que tú cuentas es una cuestión simbólica de que se entiende de que la persona que va con la bandera de su país es una persona patriota es una persona con valores es una persona que tiene una visión determinada de la vida de la realidad pero que está totalmente en contraposición con los ideales progresistas que se buscan imponer que son que son supranacionales es algo muy característico del globalismo ese desprecio por las naciones ese desprecio por la soberanía ese desprecio por el patriotismo por los valores por la familia fíjate como como esto es una consecuencia de todas esas ideologías de construccionistas postmodernas que también pedían abolir los límites pedían abolir los estados como instituciones de opresión fíjate que entre el globalismo el progresismo y la inmigración descontrolada hay una conexión muy grande y es por algo que Soros también ha estado financiando fuertemente eso pero me causa sorpresa es increíble eso de que ir con la remera de Brasil un brasilero para mí nosotros que somos de Argentina ver a un brasilero con su camiseta es lo más normal del mundo el brasilero tiene que ir con su camiseta de Brasil el argentino va con la de Brasil imagínate que en Argentina se comience a ver mal a alguien porque lleva la camiseta de Argentina al menos nosotros yo no creo que hemos llegado a ese extremo ¿no es cierto? ¿qué piensas? porque en Argentina un kirchnerista puede ir con la camiseta de Argentina porque es argentino y nadie lo va a mirar mal pero haber llegado a ese punto y me impresiona realmente no sabía eso me impresiona el paralelismo entre Brasil y Canadá con respecto a los símbolos patrios sí y no hay que ir muy lejos durante las elecciones que justo fue el mundial que en Brasil siempre fue tan admirado y siempre muy vistoso durante las elecciones no pasó durante estas últimas y el último mundial porque claro ¿cómo estaba ya esa visión la gente de izquierda no quería ir a ver el mundial porque no querían vestirse de verde amarillo para no quedar relacionado supuestamente con la figura de derecha y al mismo tiempo el de derecha no quería ver el mundial porque el técnico del equipo era declaradamente partidario de Lula entonces ahí ves cómo está en lo que es el fútbol el deporte el arte en sí y cómo quedó marcado esa figura de que ser patriota es ser extremista es ser fascista es ser de derecha y dejar bien en claro ellos quisieron dejar bien en claro que mirá si vos estás vestido de amarillo de verde de azul o te portás la bandera de Brasil te estás poniendo en peligro y tu vida en peligro porque estás de cierta forma amenazando la democracia como crear esa idea irónica de que uno no puede ser patriota uno no puede querer amar su país no puede querer demostrar ese amor y amenazar con que si lo haces puedes ir preso o te pueden multar o diversas ocasiones como llegaron a suceder con el encerramiento de las cuentas bancarias redes sociales increíble realmente y sorprendente todo lo que está ocurriendo pero nuevamente en tu caso particular que estás estudiando esto que lo denuncias que has hablado en los medios obviamente que conoces muchísimo de este tema pero para los que vivimos fuera de Brasil ni nos enteramos realmente de todo esto es realmente de temer a mí me pareció una cosa muy rara y si querés contanos un poquito de eso para mí me pareció muy raro que por ejemplo mientras estaba Bolsonaro en el poder Lula estaba en la cárcel y se hablaba de que la única manera de que Bolsonaro no gane era trayendo nuevamente Lula pero el tipo estaba en la cárcel y no sé cuántos años tenía que cumplir pero cuál fue ese proceso y qué tuvo que ver en esto la Corte Suprema si nos puedes contar un poquito bueno como les comentaba Lula ya había sido condenado en darse distancia y como vos decías decían Lula va a ser el opositor de Bolsonaro pero cómo si Lula estaba encarcelado claro nos preguntamos porque ya venían con ese discurso desde el momento que Lula entró a la cárcel y bueno sucede que la misma Corte Suprema dijo que el caso de Lula fue condenado en la provincia equivocada es decir después que se lo condenó en primera segunda y tercera instancia recién después de condenado en tercera instancia dijeron no mira la provincia donde Lula fue condenado no era la que correspondía así que se empieza todo esto a casero y tendrá que ser condenado nuevamente con todas las pruebas nuevamente en otra provincia lo que es claro que lleva todo un proceso y un proceso larguísimo que jamás se va a terminar de concretizar porque ahora ya está todo cooptado por la misma Corte Suprema entonces Lula fue condenado en la provincia equivocada lograron liberar a Lula de la cárcel y también convertir a Lula en alguien elegible porque hasta ese momento no podía postularse a ningún cargo político entonces ahí ves como ya por detrás de todo eso y justo en el año que la Alejandra de Moraes el pelado ese tan famoso que se está haciendo en toda parte del mundo ese mismo era el presidente del tribunal electoral en ese momento en épocas de elecciones el mismo que censuró el mismo que prohibió el mismo que encarceló el mismo que persigue a un ciudadano brasileño que exprese cualquier cosa contraria a lo que opina el actual gobierno o la propia Corte Suprema esto es realmente sorprendente o sea verdaderamente el tipo es una especie de emperador por encima de una democracia y lo curioso es que estos mismos son los que dicen estamos defendiendo y luchando por la democracia si ahora la palabra democracia sirve de disfraz perfecto para la dictadura la nueva democracia en defensa de la democracia contra el fascismo contra el nazismo el extremismo de derecha y vos ves que eso es algo una agenda mundial porque son los mismos sinónimos que se repiten acá en Argentina en relación a las figuras políticas de derecha los mismos sinónimos que se repiten en América Latina los mismos sinónimos que se repiten en Europa entonces ahí te das cuenta que se trata de una agenda global porque no solo pasa acá en Brasil o en Argentina eso pasa mundialmente cada uno a su grado a su nivel pero en el mundo me parece que el papel como comunicadores comentar eso con la gente ya que los medios no lo muestran ustedes deberían haberse enterado eso hace 3-4 años atrás no se es que justo agarró la figura de los más que bueno es el dueño de X de X Twitter y que por eso fue tan polémico y se está difundiendo más pero eso ya pasó de hecho les quiero recordar que en 2002 Alejandra de Moraes dio de baja Telegram en Brasil y estuvimos varios días en Brasil porque Telegram nos quería colaborar con las operaciones de la policía federal contra las fake news que se difundían sobre las elecciones y papas y la misma excusa de siempre y ellos cerraron Telegram en Brasil hasta que Telegram se tuvo que curvarse perante el emperador Alejandra de Moraes y dice bueno nosotros lo vamos a obedecer para que ustedes nos devuelvan la elección en Brasil y así fue como Telegram logró no hay que ir muy lejos el propio Gater el dueño de Gater fue detenido en el aeropuerto de Brasil cuando vino a un CIPAC de Brasil no hay que entonces ahora recién un periodista portugués ni siquiera es brasileño también fue detenido en el aeropuerto cuando llegó a Brasil entonces ya están que su poder ultrapasa a los ciudadanos brasileños y están queriendo meterse con figuras extranjeras con periodistas con cristianos con ciudadanos libres son es una forma no sé que les pasa por la cabeza de creer que su poder ultrapasa los límites de su país cuando en realidad no es así en los demás países no hay no son las mismas leyes que en Brasil primero que igual lo que están haciendo va más allá de las leyes porque esto no está en la constitución brasileña lo que están haciendo allá pero bueno más allá de eso cada país tiene sus reglas y ellos no pueden imperar en Estados Unidos en Canadá en Argentina como lo hacen en Brasil pero me parece que bueno no se están dando cuenta de eso y creen que su poder puede llegar más allá de los límites brasileños claro es increíble y estaba tratando aquí de encontrar algunos datos pero en Brasil por ejemplo tienen un problema gigantesco con el narcotráfico en Brasil tienen un problema gigantesco con el tráfico y la trata de personas pero para eso si no hay investigaciones en Whatsapp en Telegram en redes sociales para eso si no hay ningún tipo de voluntad política para acabar con bandas criminales que operan impunemente pero sin embargo si uno piensa distinto si uno es conservador si uno investiga lo que el gobierno está haciendo de repente tienes todas las fuerzas del infierno sobre ti que curioso eso perdón y agregando no solo la cuestión de no se habla en Brasil como también ahora en Brasil se está empezando a perseguir la gente también regresan un poco de los narcotraficantes los que fueron presos por ejemplo el 8 de enero esa gente fue condenada a 17 años de cárcel por estar llevando una bandera de Brasil los narcotráficos de Brasil ahora que eran condenados apenas de 7 8 años ni siquiera tienen que cumplir más sus condenas porque ahora Lula los está desencarcelando uno por uno los está liberando con excusa de que ay no este es inocente porque lo acusaron de algo que no le correspondía ay no este es inocente claro porque el narcotráfico también ayudó a que Lula venciera las elecciones de hecho hay diferentes que muchos de los que están hoy en la Corte Suprema tienen relaciones y hasta abogaron para narcotraficantes para el Comando Vermelho el PCC son severas acusaciones que ellos tratan de ocultar y de tapar y de decir que son mentiras pero hace muchísimos años atrás que ya se denunciaba la relación de la propia Corte Suprema con el narcotráfico entonces Brasil está en una grave situación porque no solo tenemos ahora el Poder Ejecutivo el Poder Legislativo y el Poder Judicial en las manos de la izquierda aparte de toda la estructura cultural y de la educación también como también tenemos al narcotráfico bancando todas esas operaciones hechas por parte del Poder Judicial y por parte del Poder Ejecutivo entonces la situación de Brasil es muy complicada porque va más allá de un presidente ojalá el problema acá fuera solo Lula acá el problema es toda una estructura una estructura muy difícil de cambiarla y de derrumbarla porque ya fue cooptada hace muchísimas décadas mientras Lula armaba el Poder Paulo se comunicaba con los presidentes socialistas con los grupos narcotraficantes latinoamericanos todas esas acusaciones y todas esas denuncias que se fueron haciendo durante años que nadie le prestó atención en su momento porque creía que no iba a llegar muy lejos hoy vemos sus efectos en la práctica a través de esa dictadura que estamos sufriendo en Brasil pero bueno lamentablemente yo veo muy difícil el escenario brasileño pero sí veo que al menos hay un aire de esperanza en cuestión a que se sepa lo que está pasando allá claro es fundamental creo yo que en el caso de que Donald Trump venza en Estados Unidos no en las elecciones vamos a tener mucho más apoyo en lo que es relacionado a las cuestiones de libertad de expresión en redes sociales y principalmente a lo que es compartir la situación en el contexto brasileño sí porque ese nivel de presión y de violencia política es insostenible a la larga porque eso va a terminar siendo un estado policial realmente es ya un estado policial de la manera como lo ha descrito y por lo que ha salido revelado con los twitter files y todo esto es algo realmente gravísimo pero yo creo como dices parece un monstruo gigantesco imposible de solucionar ese problema porque puede pasar también en nuestros países pasa en México pasa en Colombia pasa en Chile pasa en la Argentina pero sin embargo yo creo que como dices el denunciar el sacar esto a la luz hace que pierdan mucha fuerza porque se los deslegitimiza públicamente pierden legitimidad pierden autoridad realmente y yo creo que se puede hacer mucho con esto por eso también la valentía de muchos periodistas en ese sentido quiero felicitarte porque obviamente que conociendo la historia de Brasil como pasa también en México en Colombia en tantos otros países el periodista que quiere ser verdaderamente periodista que no es ensobrado como decimos en Argentina riesga realmente su vida yo he tenido la oportunidad Ana Laura de conocer María Laura perdón de conocer a varios periodistas brasileros que están exiliados algunos de ellos vinieron a mis conferencias en Brasil tuve la oportunidad de conocer un muchacho que estaba en silla de ruedas porque había sido torturado había sido gravemente lesionado en este momento él está en silla de ruedas de por vida tuve la oportunidad de conocer a otro periodista que está exiliado en República Dominicana que me había comentado en ese momento cosas terribles acerca de la persecución que ellos padecen por haberse mantenido fiel a ese mandato de comunicar y de contar lo que realmente está pasando así que nuevamente María Laura gracias enormes no te quiero quitar más tiempo porque sé que te tienes que ir pronto pero te quiero agradecer de parte mía de parte de toda la audiencia aquí de este canal voy a dejar también aquí abajo las redes de María Laura para que para que la sigan en redes en Twitter en los comentarios tienes un canal de YouTube así que voy a poner todo aquí abajo porque me parece que es importantísimo dar a conocer porque lo que estás denunciando en Brasil es algo que se va a dar o se está dando y no lo sabemos en todos nuestros países también yo que agradezco de verdad esa oportunidad porque por personas como ustedes afuera de Brasil de hecho lo que está pasando hoy solo es gracias a personas como ustedes personas que están denunciando porque como les comenté como la gente de Brasil no puede hacerlo si la gente no lo hace no hay forma de saberlo y no hay forma de derrumbar esa dictadura por parte del judicial del poder ejecutivo entonces gracias a vos por estar dando esa posibilidad de que gente de Brasil exprese explique lo que está sucediendo y comente un poco de lo que venimos viviendo en los últimos años que lamentablemente nada se dijo en los grandes medios de comunicación que tan ensobrados son tanta plata pero información pero información real periodismo verdadero nada lo hacen así que yo que agradezco de verdad esa oportunidad y agradezco también a la gente que nos está mirando está compartiendo está comentando y esperamos que sean cada uno yo digo que cada uno ponga su granito de arena que ayuda a través de la información cómo puede ayudar eso compartiendo y informando ese es nuestro papel fundamental en la sociedad actual así es bueno muchas gracias María Laura y espero también tenerte adelante nuevamente en este canal para seguir hablando del desarrollo de esta situación realmente y felicitaciones una vez más y muchas gracias gracias a ustedes muy bien con nosotros estaba María Laura Aziz quien es periodista como pudieron escuchar ella en este momento ha tenido que salir de Brasil debido a la persecución política la persecución judicial gracias a todos los que se están uniendo vamos a ir compartiendo algunas cosas que me parecen importantísimas aquí estas son algunas noticias acerca de Brasil pero quería poner en pantalla algo relacionado a la situación actual que se está viviendo en este en este momento a todos los que se están uniendo gracias nuevamente estamos hablando aquí de la grave situación en Brasil la situación con respecto a la denuncia de Elon Musk y el pedido de la Suprema Corte de Justicia de Brasil de tratar de ir en contra de opositores de personas conservadores de personas que apoyaban a la administración de Bolsonaro de personas que cuestionaban el resultado de las elecciones hay todo un informe que ha salido a la luz vamos a estar poniendo alguna de estas de estas imágenes pero ciertamente que Elon Musk fue muy claro ellos no van a apoyar el pedido de este hombre este hombre quien es el que está detrás de todo esto Alexander de Moraes porque es algo totalmente ilegal es algo ilegítimo es algo que va en contra de la libertad de expresión en nuestros países pero no solamente va en contra de la libertad de expresión sino que es algo que va totalmente en contra de básicamente los fundamentos de libertad del ser humano es una locura realmente lo que está ocurriendo porque no puede tener un país el poder de ir así en contra de las libertades de una persona no sé por qué se salió mi imagen pero vamos a vamos a ver si puedo recuperar la imagen que se me ha se me ha salido si me esperan un momento vamos a tratar de solucionar esto que que está ocurriendo aquí yo creo que ahí está si le saco esto ahí vamos a volver nuevamente a la imagen nuestra muy bien entonces aquí lo tenemos Alexander de Moraes quien es el miembro de la Corte Suprema de Brasil quien ha estado realizando una persecución judicial enorme a todos los a las personas opositoras a periodistas a personas que simplemente se manifestaron en contra de Bolsonaro y lo raro que fueron esas elecciones lamentablemente no podemos en este canal cuestionar elecciones porque como ustedes saben si ustedes cuestionan elecciones directamente YouTube los cancela directamente pero si vamos a vamos a ver si puedo poner los comentarios así así podemos ver lo que están comentando todos ustedes muy bien gracias a todos los que están unidos simplemente Elon Musk había dicho de que este pedido de este ministro de la Corte Suprema de Justicia había violado parecía violar la ley y la voluntad del pueblo del Brasil y por lo tanto Twitter prefería perder sus ingresos en esa nación antes que cumplir de hecho Brasil y esto es muy importante saberlo Brasil ha iniciado una investigación sobre Elon Musk y le ha impuesto una multa de 20 mil dólares por día por persona que este hombre quería censurar en la red y permanecían en la plataforma entonces por ejemplo si eran 100 personas las que querían las que querían censurar y Elon Musk no ha cumplido con eso son 2 millones de dólares por día si son 100 personas por ejemplo yo creo que son muchas más personas son las multas que están recibiendo en esta plataforma acá dice Claudio que le dejen un mensajito totalmente vayan a dejarle un mensajito de hecho Elon Musk le dejó un mensajito vamos a ver si lo podemos poner aquí en pantalla pero Elon Musk le dejó un mensajito muy curioso porque él aquí vamos a ver aquí está el mensajito ¿por qué estás pidiendo tanta censura en el Brasil? tiene 141 mil me gustas 13 mil comentarios 28 mil compartidos así que Elon Musk le dejó su mensajito vayan ustedes también a dejarle su mensajito a este hombre que se cree el emperador de Brasil miren que interesante esto porque miren este este comentario aquí está tremendo realmente es una imagen de un Lenin de un Stalin soviético que es el verdadero emperador del Brasil realmente un tipo con una impunidad total para perseguir a todo aquel que no empiece que no piense como él vamos a ver algunos de los de los mensajes aquí una traducción ya vamos a ver el mensaje original pero a las 6.52 de la tarde hora de San Pablo la corporación ex antes conocida como Twitter anunció que un tribunal brasileño le había obligado a bloquear ciertas cuentas populares en el Brasil como resultado dijo Musk probablemente vamos a perder todos los ingresos en Brasil y vamos a tener que cerrar nuestra oficina allí pero los principios son más importantes que las ganancias esto es interesantísimo en cualquier momento la Corte Suprema puede bloquear todo acceso a ex Twitter para el pueblo brasileño no es exagerado decir que Brasil está al borde de una dictadura a manos de un juez totalitario de la Corte Suprema llamado Alexandre de Moraes el presidente Lula da Silva está participando en este impulso hacia el totalitarismo desde que asumió el cargo Lula ha aumentado masivamente la financiación gubernamental de los principales medios de comunicación la mayoría de los cuales fomentan una mayor censura y esta es la razón por la cual no nos estamos enterando todo lo que está pasando no esto es la razón por la cual porque todos los medios de comunicación en Brasil están siendo censurados están siendo ensobrados este gobierno les está pagando para que obviamente comuniquen aquello que solamente les conviene a ellos entonces lo que está haciendo Lula da Silva y de Moraes aquí abajito es una violación escandalosa de la constitución de Brasil y de la declaración de los derechos humanos de las Naciones Unidas en este momento Brasil aún no es una dictadura consolidada todavía hay elecciones y otros medios para enfrentar el autoritarismo que ya existen en tiranías más avanzadas pero la corte y el tribunal electoral interfiere en las elecciones a través de la censura hace tres días esto es de Michael Schellenbergen de hecho ya lo vamos a poner aquí en pantalla Michael es este investigador de los Estados Unidos que les conté que tuve la oportunidad de conocerlo en la reunión que organizó Jordan Peterson en Londres él dice hace tres días publiqué los archivos de Twitter para Brasil vamos a ver alguno de ellos demuestran que Moraes ha violado la constitución brasileña Moraes exigió ilegalmente que Twitter revelara información privada sobre los usuarios de Twitter que usaron hashtags que consideró inapropiados miren ustedes yo participo de un hashtag por ejemplo día por la vida y me pueden condenar judicialmente por porque no le gustaba el hashtag a este tipo esto es increíble realmente es increíble y hay cosas más importantes aquí exigió acceso a datos internos de Twitter en violación de la política de la plataforma censuró por iniciativa propia y sin respetar el debido proceso de las publicaciones en Twitter de parlamentarios del Congreso brasileño de hecho nos decía recién Ana Laura que hay políticos en la cárcel en este momento Moraes trató de convertir las políticas de moderación de contenido de Twitter en un arma contra los partidarios del entonces presidente Jair Bolsonaro y ahí se lo digo como periodista independiente y sigue esto es interesantísimo los archivos también revelaron que Google Facebook Uber Whatsapp e Instagram traicionaron al pueblo de Brasil ahora voy a compartir algo que a mí me parece que es realmente importante porque muchas personas decían bueno ¿cómo me protejo de eso? a ver si Google si Instagram si Facebook si Whatsapp le dan toda esa información al gobierno yo estoy frito diría una persona ¿cómo hago yo para protegerme? hay una manera de protegerse ciertamente que existe una manera de protegerse existe una manera muy importante de aprender a protegerse es importantísimo realmente que se protejan aquí abajo en la descripción y ahora vamos a seguir con un poco más de información pero les quiero dar este dato porque les puede ser interesantísimo pero aquí abajo yo les voy a dejar una información acerca de un servicio de emails y un servicio de VPN de una una red virtual privada por la cual ustedes se pueden proteger de la persecución judicial de la persecución estatal incluso de las mismas compañías tecnológicas que quieran robarle datos yo a todos ustedes les recomiendo y aquí abajo les voy a dejar el link que dejen de usar Gmail y voy a hacer un video en unos pocos en unos pocos días unas pocas semanas explicando de por qué no hay que usar Gmail en primer lugar segundo lugar usen una cuenta de email mucho más segura Proton es el servicio tal vez más seguro que existe uno de los más seguros que existe y tiene una versión gratuita de email que pueden utilizar tiene límites porque es gratuita pero no es nada diferente a Gmail y está la versión paga que es totalmente aconsejada y no es muy cara tampoco son apenas un puñado de dólares dos o tres dólares que tienen que pagar pero más importante que eso todavía es que ustedes pueden tener acceso a una red privada una red privada virtual donde ustedes pueden protegerse de que de que les hagan espionaje entonces yo les voy a mostrar aquí en vivo y en directo cómo funcionan estas redes virtuales básicamente cuando uno se conecta cuando uno se conecta a una red una red social cuando se conecta por su email cuando se conecta por medio a una página web o lo que sea todos los teléfonos tienen un número de identificación todos los teléfonos tienen una identificación y de esa manera ellos pueden saber quién es la persona que está detrás porque coinciden los números de que ustedes se conectaron a Instagram a Facebook saben que la página de Facebook de tal persona corresponde a estas búsquedas aquello y ahí van haciendo toda una identidad digital pero hay una manera de desviar todo eso por medio de una red virtual ustedes se conectan pero se conectan no directamente desde su teléfono sino que desde su teléfono se conecta a una central y es esa central la que se conecta y esa central enmascara la dirección el lugar donde se encuentran y muchísima otra información es muy difícil hackearlos si ustedes usan estos sistemas por eso yo se los recomiendo encarecidamente y voy a mostrarles aquí en esta pantalla vamos a voy a mostrarles una cosa que es importantísima vamos a ver si me sale aquí está miren aquí lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla voy a sacar primero esta lo que están viendo aquí en pantalla es una red virtual por medio de la cual ustedes pueden conectarse en este momento estoy conectado en Canadá pero yo me puedo conectar como si estuviese en los Estados Unidos me puedo conectar como si estuviese por ejemplo en Malta puedo hacer que estoy en Argentina o que estoy en Chile o que estoy en Perú de hecho en este momento la aplicación más descargada en Brasil es la de VPN ¿por qué? porque como el gobierno está censurando contenido en Brasil la única manera de contactarse algunas redes sociales es usando una red virtual entonces España hace poquito iba a desconectar Telegram entonces para poder entrar a Telegram había que tener una red virtual y conectarse desde otro país desde Chad por ejemplo desde Mauricio desde Sudáfrica desde Rusia si ustedes están conectados a una red virtual aquí da un número de IP pueden ver pero ese número de IP no es el mío es un número de IP que es totalmente ficticio por así decir y es un número de IP al cual no van a tener acceso a alguien que quiera hackear el IP mío el que verdaderamente corresponde entonces yo les recomiendo les recomiendo a todos ustedes y les voy a dejar aquí abajo de que ustedes vayan a ese link y se abran una cuenta de email que no sea de Gmail y que se abran una cuenta que viene junto con el email de VPN Proton es el más recomendado realmente se los recomiendo porque de esa manera va a ser muy difícil que luego los persigan por ejemplo si un gobierno dice queremos ver el gobierno de México queremos la lista de todas las personas que miran a Agustín Laje o que miran a Pablo que miran a esta persona aquella y los vamos a perseguir judicialmente si ustedes usan un VPN no tienen manera ellos de saber que ustedes nos estaban mirando a nosotros entonces es importante realmente que ustedes comiencen a tener este tipo de protección por si no lo sabían tal vez muchos de ustedes lo sabían y disculpan no es que quería enseñarles sino que simplemente lo quería compartir es uno de los consejos que doy de hecho y ahí lo explico también en mi libro apaga el celular y enciende tu cerebro porque tenemos que realmente protegernos y esto te protege en contra de hackeos de que quieran robarte tu identidad digital que te hagan espionaje y un montón un montón de cosas más hay muchos otros otros ejemplos que yo he dado en otros videos pero por ejemplo no usen el buscador de Chrome no usen Google usen Brave usen DuckDuckGo usen otras plataformas alternativas que han sido creadas para proteger la seguridad de todos ustedes pero bueno vamos a volver a lo que estábamos viendo de los Twitter Files aquí hay una noticia también que es importantísima anoche esto también es de Michael Schellenbergen anoche alrededor de las 8 pm hora local en San Pablo Brasil el juez de la Corte Suprema Federal Alexander de Moraes nuevamente nuestro amigo el emperador de Brasil anunció una investigación penal contra Elon Musk propietario de Ex por presuntamente difundir desinformación obstruir la justicia y permitir que personas a las que de Moraes había prohibido redes sociales expresaran libremente sus opiniones de Moraes dijo que multaría a Ex con 20 mil dólares por día por cada persona prohibida que Musk permitiera hablar esto es tremendo realmente es tremendo haber llegado a esta situación como tal de Moraes ha llevado a Brasil un paso más cerca de ser una dictadura además los eventos de las últimas semanas dejan claro que Elon Musk es lo único que se interpone en el camino del totalitarismo global sin libertad de expresión no puede haber democracia si Ex cae seguiríamos luchando podemos continuar comunicándonos a través del correo electrónico y otras plataformas de redes sociales como Facebook pero el correo electrónico no es un sustituto de la capacidad de las plataformas de redes sociales para compartir información con millones de personas Mark Zuckerberg propietario de Facebook abandonó su posición principista sobre la libertad de expresión en 2020 después de tres años de presión constante de ONG activistas demócratas y anunciantes corporativos hoy en día Facebook reprime activamente la difusión de noticias los principales medios y esto es algo totalmente sabido los principales medios de comunicación corporativos nunca han sido tan corruptos y totalitarios con pocas excepciones difunden la propaganda gubernamental como política si los medios de comunicación son medios de propaganda política nada más es una locura claramente los gobiernos no están protegiendo la libertad de expresión o participan activamente en guerra contra ella en la corte suprema de los estados unidos celebró una audiencia en la que los jueces dejaron claro que estaban de acuerdo con el gobierno de estados unidos para que presione a las empresas de redes sociales para censurar el gobierno escocés de hecho voy a sacar un video ya está hecho va a salir mañana implementó una ley para reprimir el llamado discurso de odio incluido los chistes de comediantes en canadá el partido liberal gobernante quiere el poder para enviar a personas a prisión de por vida por cosas que han dicho en el internet atentos con esto aquí en canadá se está debatiendo una ley para dar prisión perpetua a comentarios por comentarios en facebook en instagram en youtube de hecho si esa ley sale yo no puedo seguir en canadá para la persona que decía no todo eso es mentira porque si fuese de verdad bueno si esa ley se aprueba en canadá yo no puedo seguir en canadá posiblemente vaya a la cárcel y las penas de prisión son penas de hasta prisión perpetua esto es realmente gravísimo lo que está ocurriendo a nivel mundial vamos a ir al siguiente bueno aquí siguen son los twitter files que estaban traducidos acá Michael Schellenberger habla de cómo de Moraes este juez de la corte suprema que mencionábamos hace rato ha metido a la cárcel a personas sin ningún tipo de juicio por cosas que ellos postearon en las redes sociales pidió que sean expulsados de las redes sociales realmente el nivel de persecución de manera ilegal pidió a twitter que revele los detalles personales de algunos perfiles de twitter porque habían usado un hashtag que no les gustaba pidió a twitter que le entregue los datos internos en violación de las reglas de twitter impresionante impresionante el nivel de persecución febrero 14 2020 aquí están los emails yo aquí abajo voy a dejar en la descripción toda esta información para que quiera investigar un poco más pero aquí están todas las pruebas de los emails de este tipo pidiendo a Rafael Batista que es el el asesor legal de twitter en brasil pidiendo todo este tipo de información acá están todos los documentos realmente sobre personas y cuentas específicas hay que tener tiempo realmente de ser esto un miembro de la corte suprema dedicándose a buscar gente en twitter realmente para denunciarlo esto ya lo habíamos mostrado esto es interesante como se quejan de que google facebook whatsapp e instagram ya habían dado toda la información números de teléfono sin una orden de la corte y sin embargo twitter se negaba esto es increíble realmente esto es gravísimo porque que están haciendo google con nuestros datos que está haciendo facebook que está haciendo uber whatsapp con los mensajes de whatsapp esto es otro llamado de atención mucho cuidado con la información y lo que compartimos y las conversaciones en whatsapp en instagram hay que tener mucho cuidado realmente mucho pero mucho cuidado con todo este nivel de persecución que se está dando la dictadura arcoiris totalmente christian dice bill c63 es lo que quiere pasar trudeau una ley que se está discutiendo para dar presión perpetua por comentarios lucía leyva como cancelo gmail bueno puedes borrar tu cuenta hay tutoriales para ver cómo borrarla pero no necesariamente hace falta que la canceles simplemente no entres más y abre tu email nuevo y haz que todos esos emails se manden automáticamente a tu nueva cuenta de proton proton de hecho te hace todo ese proceso es muy simple donde te dice puedes transferir toda la información todos los emails de una cuenta de gmail y si alguien te escribe el gmail puede reenviarse automáticamente al otro email pero tienen que realmente tienen que realmente protegerse porque uno no sabe cuándo le puede pasar eso a todos estos patriotas y personas brasileros que están sufriendo hoy en día nunca se pensaron que iban a ser el objetivo de un ataque del gobierno simplemente no pensaban como pensaba este morales y miren cómo está ahora miren cómo están ahora ellos en esta situación muy bien vamos a seguir mostrando algunas imágenes más de todo esto porque me parece que es importante compartir para que vean que esto no es ningún tipo de invento básicamente básicamente le hacen una persecución judicial a Bachista el abogado de Twitter por haberse negado a dar esa información sin orden legal es más él dice que esto que le exige el ministro de la Corte Suprema va en contra del marco civil va en contra de las leyes de internet y leyes de privacidad de Brasil entonces cómo puede ser que me pidan todo esto estamos viviendo en tiempos muy raros en Brasil esto lo había dicho el 18 de marzo del 2021 esto no es nada nuevo como decía Ana Laura nos contaba recién nos estamos enterando ahora pero esto viene de hace tiempo toda una serie de documentos Google le había dado al Senado de Brasil más de 200 gigas de videos que habían sido borrados en YouTube por personas conectadas al gobierno federal por una investigación en la respuesta al COVID impresionante realmente como pidieron información para desenmascarar quienes estaban detrás de ciertas cuentas de Twitter en junio del 2021 bachista había dicho que no iban a entregar ningún nombre ninguna información al respecto se estaban negando porque era algo ilegal obviamente este bachista puede ir a cárcel mañana si da eso pero sin embargo la corte suprema yendo en contra de todas de todas las leyes y la constitución de Brasil violando sin ningún sin ningún problema realmente las leyes que ellos tienen que proteger pero es interesante miren esto Jorge Mesías Jorge Mesías es procurador de la hacienda nacional es un zurdo izquierdista que está con Lula en el gobierno y él dice lo siguiente es urgente regular las redes sociales miren que interesante todos estos comunistas buscan regular y controlar absolutamente todo lo mismo que Trudeau aquí en Canadá ¿por qué? porque la paz social es innegociable en nombre de la paz social que cara dura realmente en nombre de la paz social hay que regular las cuentas sociales es increíble realmente es increíble es increíble llegar a esto nombrar la paz social como un argumento para controlar las redes sociales con lo que pasó en Canadá con los camioneros hay que comenzar a controlar whatsapp y telegram porque fue por eso y por las redes sociales que la gente se levantó los millones nunca se van a preguntar estos tipos por qué la gente se levantó contra nosotros por qué la gente está en contra por qué la gente está enojada eso nunca se lo van a preguntar le van a echar la culpa a las redes sociales le van a echar la culpa ¿no es cierto? a telegram a whatsapp al hecho de que no hay control de las redes sociales entonces Brasil Brasil realmente está en una situación dificilísima tiene una historia de regímenes que cancelan a sus opositores políticos obviamente lo quieren meter a la cárcel de Bolsonaro el actual presidente Lula sin embargo no fue encarcelado por oposición política fue encarcelado en el 2017 por corrupto por ladrón por eso estaba en la cárcel ¿no? esa es la realidad y cuando Bolsonaro perdió las elecciones o se las robaron en el año 2022 Lula le quiso devolver el favor ¿no? Lula está enquistado en meter nuevamente a Bolsonaro en la cárcel así que ¿de qué me perdí? dice Damián voy llegando te perdiste bastante así que les recomiendo comenzar a ver este video de vuelta porque es impresionante realmente lo que ha salido revelado acerca de Brasil y como también nos pueden estar vigilando y controlando a todos nosotros como Google Instagram Facebook Whatsapp no tienen ningún problema en entregar información de personas no tienen ningún problema en realmente denunciar a personas una pregunta que va fuera del tema pero es interesante El Mundo de Sofía es un buen libro para iniciar en filosofía de hecho lo tengo aquí lo estoy mirando ya adelante El Mundo de Sofía es un libro que lo vamos a leer en el club de lectura y vamos a hacer algún curso también de introducción especialmente para adolescentes pero también para no adolescentes es muy interesante en Canadá el que piensa un poquito la prensa zurda lo llamo un complotista alguien que arma complots totalmente el cobarde siempre buscará encarcelar a su opositor es una muestra más de debilidad Gonzalo dice habla de los tres candidatos que China colocó en México no sé si los colocó China pero ciertamente que muy difícil la situación muy difícil la situación que está viviendo México en este momento bueno vamos a seguir con algunas imágenes más de los twitter files no sé si me queda algo más esto sí está interesante Elon Musk ha salido al ataque y ha dicho que pronto ex twitter va a publicar absolutamente todo lo que Alexander este juez había pedido y va a demostrar cómo eso violaba la ley de Brasil esto lo publicó ayer a las 11 de la mañana el juez ha traicionado de manera abierta y repetidamente la constitución y a la gente de Brasil este juez debe renunciar o ser impeached como se dice eso en español si alguien me ayuda pero es hacerle básicamente hay que hacerle un juicio político ahí está debe hacerle un juicio político por eso Ana Laura decía recién esto parece un monstruo imposible de derrocar pero sin embargo si lo denunciamos si lo atacamos va a ser posible el que pierda en fuerza estos tipos que se creen que tienen el poder del mundo realmente que club de lectura pregunta el club del sur yo tengo un club de lectura para todos aquellos que no saben aquí en este canal tenemos un club de lectura de hecho lo voy a compartir y voy a agradecer de paso a todos los que apoyan pero tenemos para todos los miembros de Patreon tenemos un club de lectura donde leemos libros de manera regular donde los analizamos donde aprendemos a leer en profundidad los comentamos ustedes tienen la opción de votar también por libros para ver cuál va a ser el próximo que leemos ahí también en mi Patreon tenemos cursos gratuitos tenemos talleres de hecho va a comenzar un taller dentro de muy poco en apenas una semana voy a tener un taller con respecto a cuándo es el momento adecuado para entregarle un celular un iPad a los hijos qué es lo que tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos dice la ciencia qué nos dice la psicología al respecto para estar bien informados al respecto así que para todos aquellos que quieran participar de estos cursos de estos talleres de este club de libros todo lo que tienen que hacer es suscribirse aquí abajo a mi Patreon para tener acceso a toda esta información y es una manera que tengo yo de agradecer a todos los que apoyan mi trabajo pero les decía recién Kilon Musk dijo que iba a revelar absolutamente todo todo lo que lo que ha pedido este juez el tipo parece medio satánico no sé qué impresión le da a ustedes pero yo vi esto y dije este tipo es medio satánico tiene la estrellita ahí atrás vestido ahí con esa capa negra con esa mirada maléfica el tipo no sé tiene una mirada muy rara realmente no sé qué les parece a ustedes a ver comenten ahí a ver si encontramos algún comentario al respecto pero a mí este tipo me parece un tipo maléfico miren lo que es demoníaco realmente muy raro nuevamente Michael Schellenbergen aquí quien tuve la oportunidad de conocer ahora en en Londres en el evento de Jordan Peterson compartiendo nuevamente que Elon Musk iba a desafiar la orden de la Corte Suprema de Brasil aunque pierdan el acceso aunque cierran Twitter en Brasil los principios son más importantes porque obviamente que se está usando la tecnología aquí para imponer una dictadura parece el villano de Star Wars dice también yo también tuve esa impresión totalmente dicen algunos el tipo es muy raro muy extraño realmente la masonería ciertamente este tipo es un mazón total que no queden dudas refugio es un mazón total este tipo vamos a ver si ponemos la foto de nuevo de este tipo este tipo es maléfico miren lo que es eso es un tipo es un mazón total ocultista nefistó nefistófeles en el comunismo mucha gente hace rituales satánicos como los que hace el narco AMLO lord voldemore silvia terecita dice tiene aspecto satánico bueno al menos no soy el único yo que notó eso entonces eso fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando vi esta foto el día de ayer el tipo se siente drácula tal cual es una mezcla de drácula con mazón satánico pero con mucho poder ese es el tema es un tipo con mucho poder es el emperador de brasil con correa de brujo se parece el villano de harry potter hablando de harry potter mañana se viene un video tremendo sobre rowling la escritora la autora intelectual de harry potter y su desafío a la ley contra los crímenes de odio de escocia muy interesante espero que les guste porque me forcé mucho lo hice con mucho esmero sale mañana es un libro es un perdón una historia también importante de analizar contra es algo muy parecido a lo que está pasando en brasil también que está pasando ahora en gran bretaña 100% mazón yo creo que estamos todos todos de acuerdo con esto quiere parecerse quizás a anton labi autor de la biblia satánica posiblemente hay otro comentario aquí que dice Sebastián Piñera también el expresidente de Chile que en paz descanse utilizó la misma simbología y terminó bajo tierra ¿quién es ese tipo? gracias Sonia por esta pregunta este tipo es el ministro de la corte suprema de Brasil es el tipo que está persiguiendo a todos los que no piensan como él este tipo está persiguiendo y encarcelando a conservadores les está cerrando sus cuentas bancarias se está obligando a que periodistas que no quieren seguir con el relato que el busque imponer tenga que exiliarse ha metido a presión a cientos o miles miles digamos de patriotas el emperador de papel totalmente ojalá Brasil regresase a la monarquía con poderes para evitar este tipo de dictaduras comunistas totalmente de acuerdo quiere ser un clon ciertamente de Klaus Schwab Brasil está muy mal realmente en esta situación que está pasando así que es importante que denunciemos gracias Silvana por el comentario con una hijada mitad suizo mitad brasilero es una situación preocupante nunca habíamos tenido un programa en este canal acerca de Brasil pero me parece importante que lo hagamos que lo hagamos y de paso contarles contarles que mi libro de hecho esto es coincidentemente no estamos haciendo este vivo por esto pero mi libro apaga el celular y enciende tu cerebro ya está en portugués ya está en portugués lo tradujo Nathan Nathan Cerqueira en la editorial Auster apague el celular y encienda tu cerebro manipulación control y destrucción del ser humano así que para mis amigos de Brasil de Portugal el libro físico ya está ya está en Brasil en portugués así que la verdad que me alegra mucho cuando mi libro salió no tenía pensado ser este vivo lo que pasa que salieron ahora los twitter files y explotó todo esto realmente realmente una situación muy pero muy muy complicada algunos dicen ese juez es el anticristo realmente una persona maléfica realmente nos están cercando cada día más quitándonos nuestros derechos lo preocupante es que millones de personas o no saben o como dices muy bien ahí no quieren saberlo muchas personas no quieren saberlo no quieren escuchar realmente lo que está ocurriendo muy bien esto era este tipo ahí estamos hablando acerca de Elon Musk este nivel de censura aparentemente viola la ley y la voluntad del pueblo brasilero totalmente totalmente realmente yo tendría que poner voy a poner mi página web el link abajo con todos estos links para que ustedes puedan ingresar y ver Elon Musk levantando la apuesta vamos a levantar todas las restricciones es decir le vamos a devolver la cuenta a todos aquellos que han sido censurados este juez está imponiendo multas masivas ha incluso amenazado con arrestar a nuestros empleados y cortar el acceso a ex en Brasil el acceso a twitter en Brasil como resultado vamos a probablemente perder todo todo el dinero las ganancias en Brasil y vamos a tener que cerrar nuestras oficinas ahí pero nuestros principios valen más que el dinero esto es muy bueno realmente es para imitar el principio vale más que el dinero algunos dirán bueno pero Elon Musk tiene mucho dinero si ciertamente tiene mucho dinero pero igual son 100 millones de dólares que se están perdiendo por seguir sus principios eso es algo admirable realmente es algo algo importantísimo es algo es algo que necesitamos personas así realmente Olavo para la hispanidad totalmente recomendado si no conocían al pensador Olavo de Carvalho les recomiendo totalmente que comiencen a leer este autor es un autor muy profundo es de lo mejor que ha salido de Brasil pensador conservador Miklos Lukacs tuvo el honor de entrevistarlo en su canal les recomiendo que vayan al canal de Miklos y vean esa entrevista que le hizo Olavo de Carvalho porque es sensacional realmente no no es de desperdiciarse está traduciendo dice mi canal de portugués al español pero necesito formar un equipo porque hay mucho material es muchísimo el material realmente que hay de Olavo de Carvalho muy bien vamos a seguir con algunos de los otros comentarios que ya tenía marcado de antes tenemos la corporación ex ha sido forzada por decisiones de la corte de Brasil bloquear ciertos ciertas cuentas muy populares en el Brasil le hemos informado a esas personas o esas cuentas de que hemos tenido que tomar esta acción no sabemos las razones por las cuales se ha dado la orden de bloquear estas cuentas no sabemos que posteos tampoco han violado la ley tenemos prohibido decir que corte o que juez envió la orden o con que motivos tenemos prohibido decir que cuentas son impactadas así es como actúan todos estos progres te censuran y no te dicen por qué a mi me ha pasado te censuramos tu canal por ciertos días para haber violado las políticas de privacidad a ver que políticas nunca te lo dicen ¿qué políticas violé? a ver ¿qué video violó? ¿qué posteo violó? la otra vez me llegó una censura de Instagram que no podía ser vivo por un mes ni se enteraron porque nunca hago vivo por Instagram me llegó una censura por una historia ¿una historia? ¿qué historia? si todas las historias que pongo yo son historias de veo un libro le saco una foto a un libro digo voy a hacer un video hoy a la tarde en mi canal de YouTube voy a hacer un curso acá está el link eso es todo y por un mes me impusieron una censura por ejemplo es una locura realmente no tiene absolutamente nada de sentido entonces no sabemos los motivos dice nos han amenazado con multas diarias si no cumplimos nosotros creemos que estas órdenes no están de acuerdo con el marco civil del internet o la constitución federal de Brasil y por lo tanto vamos a luchar y vamos a combatir esas órdenes la gente de Brasil más allá de sus creencias políticas sus afiliaciones políticas tienen derecho a libertad de expresión a un proceso justo y transparencia de parte de sus propias autoridades y ahí está en portugués la noticia más que claro ¿no? vayamos a la cuenta de María Laura Assis a quien tuve aquí más temprano en esta transmisión el ministro de la corte suprema de lula alexandre de moraes acaba de incluir a Elon Musk en la investigación de milicias digitales llevada a cabo por el mismo órgano para perseguir a la derecha brasileña confirmando así la existencia de una dictadura en el país las milicias digitales que decía recién ¿no? Interesante realmente y acá le dice le prohíbo que se abstengan de desobedecer cualquier orden judicial ya emanada incluso de realizar cualquier relativización de perfil cuyo bloqueo fue determinado por esa corte suprema por el tribunal superior multas de cien mil reales por días por cuenta que no se que no se baje lo que veníamos diciendo recién ¿no? Elon Musk dobla la apuesta y promete exponer las arbitrariedades cometidas por el ministro de la corte suprema de lula alexandre de moraes Brasil transita una severa dictadura silenciosa y ya acumula cerca de dos mil presos políticos miles de censurados y centenas de exiliados tremendo realmente todo esto tremendo así que veremos qué pasa en los próximos días pero hay que seguir denunciando así que yo si ustedes me preguntan ¿qué podemos hacer? algunos dirán no pero desde las redes no podemos hacer nada así hay que denunciar el mundo tiene que saber lo que está pasando en Brasil háganlo por los presos que son inocentes háganlo por las familias a las cuales les han bloqueado sus cuentas bancarias por los niños que están sufriendo háganlo por los periodistas que han sido fieles a su deber y se han tenido que exiliar por los que han tenido que pasar por la cárcel por los que están lejos de su país y de sus familiares porque hay un nivel de persecución judicial gigantesca entrevisté a Ana Laura Asís quien en este momento tiene que estar en Argentina no puede ir a Brasil porque si está en Brasil va a la cárcel esto es algo serio entonces compartamos esta información los invito a que ustedes compartan este video compartan este link porque realmente no nos estamos enterando de lo que está pasando en un país tan cercano a todos nosotros porque Brasil es parte de Hispanoamérica y muchas veces no estamos acostumbrados a pensar en esos términos pero los brasileños son hispanoamericanos como nosotros venimos de la misma península ibérica tenemos idiomas que son idiomas hermanos el portugués y el español yo en este canal tengo muchísimos seguidores brasileños también tengo mucha gente de habla hispana que vive en Brasil pero tengo muchos seguidores brasileños y como sé eso porque muchos brasileños me mandan mensajes y me dicen gracias por el video pero me piden que hable un poco más lento les pido perdón que a veces hablo rápido porque no me pueden seguir pero nos entendemos los unos a los otros entonces realmente tenemos que ser conscientes de todo lo que está ocurriendo a nivel Hispanoamérica realmente por este nivel de persecución tan duro tan fuerte de manera especial antes de terminar este vivo quiero agradecer a todos aquellos que colaboraron con el Super Chat porque de esa manera ustedes colaboran a que este canal continúe ya que no recibimos ningún tipo de subvención ni apoyo ni organismo ni organización ni absolutamente nadie nos ayuda con un peso más que todos ustedes con sus pequeños aportes así que Muchísimas gracias y apoyar ese canal de Olavo de Carvalho al Español gracias a Fernando Torre Canadá gran abogado de inmigración de Canadá y eso se los digo yo porque él no me pidió ni lo digo porque me ha ayudado se los digo simplemente para que no los engañen si por alguna razón tienen que venir a Canadá de vacaciones necesitan permiso de estudio necesitan tramitar una residencia lo que sea vayan abogado serio porque está lleno de estafadores todos estos youtubers que andan hablando maravillas de Canadá son todos estafadores tengan mucho cuidado vayan alguien serio yo les recomiendo Fernando Torres Lucía Leiva muchísimas gracias realmente también por tu apoyo y finalmente agradecerles de manera especial a todos aquellos que apoyan este canal son miembros de este canal miembros exclusivos de este canal ya sea porque tiene alguna membresía gracias enormes a todos y cada uno de ustedes que sin el apoyo de ustedes no sería realmente posible continuar y finalmente a todos aquellos que me apoyan por Patreon muchísimas gracias y nuevamente recordarles si ustedes quieren participar de los club de lectura de los talleres de los cursos que doy todos los meses de las sesiones especiales de las sesiones de preguntas y respuestas únanse a mi Patreon que por un lado van a apoyar mi trabajo pero por otro lado van a tener acceso a toda esta información así que a todos ustedes gracias enormes gracias a María Laura Asís también que se unió a todos nosotros para compartir con todos nosotros todo lo que está ocurriendo y nuevamente les deseo lo mejor muchas gracias y hasta la próxima a la próxima Gracias por ver el video.